¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Eso, comandita! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Dónde están esas palmas y a ver los bailadores! ¡Aplausos!